Sin tu amor, mi dulce bien, sufriré eternamente porque tú eres para mí la mujer con quien soñé. Hoy que todo es realidad lo que un día nos jurábamos. Es por eso que hoy te brindo con ternura esta canción. Tú serás siempre la que me diga, con tu cariño me harás feliz. Cuando estoy lejos se me hace verte y adorarte con tu amor. Música Cuando estoy lejos se me hace verte. Y adorarte con tu amor.